Maximiliano De Vita, de Radio Ciudad, pregunta ¿Qué es lo que más se lamenta? ¿No anotar el gol que hubiera significado terminar primero? ¿Errar el penal? ¿O haber recibido uno de los cuatro goles durante la fase de grupos? No, no nos lamentamos nada. Esto es fútbol. A veces cometemos errores porque somos un equipo que arriesga bastante. Eso lo entendemos puertas adentro y estamos bastante tranquilos. Acá Maximiliano De Vita, de Radio Ciudad, consulta, ya pensando en lo que viene de Libertadores. Si el haber terminado segundo con 15 puntos, le quita algo de handicap a Racing, teniendo en cuenta que en el Bombo 1 hay equipos muy fuertes como River Boca o incluso brasileros como Santos. No, bueno, quien toque, nosotros estaremos preparados para hacernos cargo. Eso es un poco el desafío de la Copa, ¿no? También Racing es un equipo fuerte, a mi entender. Que va creciendo día a día. Como dije siempre, va a ir creciendo en la competencia. Y vamos a afrontar cada partido como una verdadera final, con el compromiso de siempre, con el entusiasmo, con el optimismo, con la confianza. Porque, bueno, este grupo transmite eso, por lo menos a mí.